Maleficio, ya tenemos el avance disponible del segundo capítulo de esta novela, si Maleficio ha llegado a las estrellas y llega para quedarse, todo parece indicar que va a ser una novela muy comprometedora, muy emocionante, con mucha acción, ojalá que sea así, entonces bueno, solo falta que el público la pruebe. Este ya es el segundo avance del capítulo de mañana martes y todo parece indicar que si va a estar emocionante esta novela, tenemos ya prácticamente el gran inicio de Maleficio, la primera semana de estreno llega, ojalá que todos ustedes la reciban con un cálido abrazo desde la comodidad de su casa y no se pierdan ninguno de estos capítulos y la verdad van a dar mucho de que hablar. Mi nombre es Manuel Eduardo y quiero decirles que si son nuevos aquí en el canal, que se suscriban porque vamos a estar subiendo contenido exclusivo, como son capítulos, avances detrás de cámaras y mucho contenido exclusivo y especial de esta serie, que la verdad se ve muy interesante, a mí me ha llamado la atención y ya me vi el primer capítulo. Déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció.